Asustarte de tus pensamientos puede ser una terrible manera de vivir. Por eso, Susana Beso, desde la filosofía de Luis Gey, Río Cuarto, te invita a aceptarte tal y como eres. Y en el segundo punto de la filosofía, en el segundo punto para amarnos a nosotros mismos, Luis Gey nos dice, deja de asustarte de ti misma. ¿A qué se refiere con esto? A veces tenemos pensamientos realmente aterradores, dignos de una película de suspenso, una película de terror. Nos generamos, por una situación X, generamos pensamientos catastróficos. Y esto no es amarnos, esto es hacernos un daño inmenso. Porque si trasladásemos este tipo de pensamiento, esto que se genera en la mente, lo trasladáramos a la parte física, sería algo así como si nos martillásemos un dedo para ver qué dolor se siente cuando nos ocurre un accidente de apretarnos, por ejemplo, la mano con una puerta. O sea, es vivenciar algo que aún no sucedió. Y bueno, a todos nos ocurre que se nos pueden presentar situaciones de conflicto o de dolor, pero no necesariamente tenemos que cuantificarlas en nuestra mente. ¿Pero cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos cuando precisamente ocurren esas situaciones? Porque bien podemos decir, bueno, no, está todo bien, no va a pasar nada, todo va a salir perfecto. Y sería seguir conectados con la misma situación, solo que desde otro lado. Y tampoco eso serviría. La auto mentira no sirve. En cambio, sí podemos ayudarnos ocupando nuestra mente en un pensamiento totalmente distinto. Conectándonos con una música agradable, con una fragancia, con un lugar que nos trajo un buen recuerdo. Entonces así, de a poquito, lentamente, vamos alejando de nuestra mente ese pensamiento que nos genera dolor. En lugar de ir cuantificándolo, cada vez lo vamos achicando hasta que logramos que desaparezca. ¿Necesitas recuperar la confianza en vos mismo? ¿Crear paz, armonía y equilibrio en tu mente y en tu vida? Participá de los talleres vivenciales de la filosofía de Luis Geis y descubrí herramientas que transformarán tu vida. Susana Beso, instructora certificada internacional de la filosofía de Luis Geis en Río Cuarto. Contacto Face Luis Geis Río Cuarto o subeso arroba gmail.com 154 238 495